Es conocido como pic o chinche besucona, insecto que de estar infectado por el parásito tripanosoma cruzi sería el vector transmisor del mal de Chagas, enfermedad que afecta alrededor de 60.000 yucatecos, de los cuales menos del 10% lo saben. Esta chinche tiene la mala costumbre de defecar durante o poco tiempo después de la alimentación. Entonces en las heces se encuentra el parásito y entonces, por ejemplo, en el caso de una persona durmiendo se puede rascar por la picazón de la picadura y al mismo tiempo embarrar la popó y así introducir el parásito a través de la herida, por ejemplo. El parásito también puede transmitirse por transfusión de sangre o trasplante de órganos de donadores infectados, ingestión de bebidas o alimentos contaminados y de la madre al feto. En la fase aguda de la enfermedad se registran síntomas como fiebre y dolor de cabeza. De no recibir tratamiento en la fase crónica, el parásito puede causar miocardiopatía chagásica o alteraciones digestivas, que son visibles incluso después de décadas porque el parásito se oculta en el organismo. Existe un tratamiento contra la enfermedad y es muy bueno cuando se hace temprano, si se hace justo después de la infección, el tratamiento es casi 100% eficaz. Cuando uno se entera ya mucho más tarde en la infección, el tratamiento es muy poco eficaz, pero en la parte del grupo de trabajo con el que trabajo está desarrollando una vacuna terapéutica, significa una vacuna que no es para prevenir la infección, sino una vacuna para ayudar a curar a una persona ya infectada. El mal de Chagas es una de las 20 enfermedades tropicales desatendidas en el mundo y que es objeto de estudio de científicos del Laboratorio de Parasitología del Centro de Investigaciones Regionales y de Yonoguchi, quienes desarrollan exploraciones para el control integral de la transmisión, así como nuevos tratamientos y vacunaciones para perros y humanos. Como parte de la prevención, se recomienda la limpieza y chequeos a mascotas, uso de mosquiteros, así como la sensibilización de la enfermedad y el diagnóstico oportuno por medio de pruebas de tamizaje. Con imágenes de Luis Martínez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. ¡Gracias!